Hijos de la chingada, no se vayan sin desayunar Ay, otra vez tu pinche mole, con razón mi papá te mandó al carajo Uy, si lo puedo decir, ábreme la puerta, por favor Si me dices la verdad, no te pego, ¿fuiste o no fuiste? Sí fui yo ¡Evite! Pues, ¿dónde va a estar la ropa en su lugar? En donde debe de ir la ropa Ah, no, tu playera creo que la tengo en mi cuarto Tu única obligación es estudiar Yo a tu edad Trabajaba, estudiaba, estaba dragones Trenaba pokemones No, espérate, ¿cómo crees que vas a dejar el ano del rey? Es lo más rico ¿Vas a comer el pene del pollo? No, no, tiene pura carnita, mira Mmm, buenísimo Arregla tu cuarto, que vienen visitas ¿Y mi cuarto qué? ¿Aquí vienen las visitas? ¿Quieres que te trae una pinche botana o qué chingado? ¿Mamá, puedo salir? Pregúntale a tu papá Mamá, no me chingues No voy a ir con mi papá Para que me digas, pregúntale a tu mamá Para que tú me digas, pregúntale a tu papá Nadie me diga nada ¡Vámonos de fiesta, papá! ¡Woohoo! Aplácate tú y ponte el cinturón Sí, papá Y bájale a la música Mamá, están cayéndome turritos del cielo No, mi hijo, acabo de tender la ropa afuera A ver, ve por los ganchos porque Te debe estar la puta comida ¿Y tú que no te apuras? ¡Eres tu pinche criada, pendeja! ¡Ay, papá, hay una cucaracha en el baño! ¡Pinche jodo! ¡Putas, son de las que vuelan! ¡Corre, hijo! Masaje en el pecho, cuello Espalda y pies ¡Pero ya te dije con la chingada ¡Que te pongas suéter, chingado! ¿Papá, me das mi domingo? Sí, hijo, diviértete ¿Me das mi domingo? Me traíste el cambio Me voy a acostar un ratito ¡Pinche huevón! ¿Cómo me dijiste? ¡Pinche pandillero de mierda, yo! ¿Le das la leche a la niña? ¡Ajá! Oye, mamá, ¿no tendrás los amiguitos que te había costado? ¡Ajá! ¡Si tú me llevas la vida y la otra vez estoy cobrando, cabrón, pendejo! ¡Mamí, tengo hambre! ¡Mamá, que tengo hambre! ¡Hazte tu caro, no puedes, ¿o qué? Yo no puedo porque yo no sé hacer muy bien Y si mañana repruebas el examen, olvídate que soy tu papá, ¿eh? Al día siguiente ¿Qué onda, cómo te fue? ¡Ah, tú quién eres, güey! Oye, pá, dame 50 ¡Eh, que te dé 40! ¿Para qué quieres 30 si con 20 es suficiente? Ten 10 y le das 5 a tu hermano No te vayas a meter en el alberca después de tragarte todo eso, ¿eh? ¡Mamá, no pasa nada! Bueno, tú sabes ¡Te dije, pendejo! Si las expresiones fueron reales ¿Dónde estuviste toda la noche? ¡Ay, mamá! Nada, José Miguel, aquí me tienes toda la noche, ve el pendiente Ve nomás, ve esto ¡Ah, ya llegué del cole! ¿Qué hiciste de comer, ma? Pues comida ¡Ah, qué chingón! Ya me dieron el resultado del examen ¿Qué sacaste? Una calificación ¡Mi amor, mandé al niño por unos tacos y no ha regresado! ¿Qué hacemos? Pues pide una pizza ¡Joder, espérate! Hola, necesito que quita la guapa Y mamá está metida al elferro ¡Y yo tengo hambre! Mamá, se me tiraron a robar a la casa ¡Ah! Pero si ve tu cuarto, está todo tirado ¿Qué iban a pensar los ratitos? Mamá, recorre ¡Toma, que me probaste! Perdón No, no, no Mamá, creo que estoy embarazada ¡Híjole, Claudia! Tantas veces que me llamo la Rosa de Guadalupe Daniel, ya te he dicho que no eres Spider-Man ¡Ya! ¡Ah, vale! Siempre dicen la misma vez ¡No eres Spider-Man! Sí, mamá te hablan del banco ¿Cuántas veces te he dicho que no le contestes al banco, cabrón? Ya la cagaste, pásamelo Sí, buenas tardes Mamá, ¿qué es vibrador? Es un pene de goma que me frota allá abajo Porque al pendejo de tu padre ya no se le para ¿Y el modo avión? Diego, ¿te frío un huevo? Mamá, ¿te pinchó una teta? Tengo la teta ¡Gracias!